Gracias por continuar con nosotros en RSVP Weekend y como le dije antes del corte, aquí tiene una opción por si quiere descubrir esos pequeños secretos que no sabía que existían en la Ciudad de México. Si creen que por vivir en la Ciudad de México saben de todos sus rincones valiosos, están equivocados. El Distrito Federal tiene tesoros escondidos relacionados con el arte, cultura, deporte y gastronomía que quizá la mayoría de sus habitantes desconoce. Una empresa que se encarga de presentarlos de forma especial es Disfrutando México. Disfrutando México es un nuevo servicio de concierge para los clientes importantes de las empresas y para la gente que le gusta disfrutar del patrimonio cultural de nuestra ciudad. Accesos privados, actividades únicas por más exquisitas, sofisticadas o excéntricas que sean, ellos lo pueden cumplir. Si te gusta la cultura, son de cultura. Si te gusta hacer ejercicio y disfrutar de la naturaleza, si te gusta la gastronomía, los vinos mexicanos, de lo que quieras. La experiencia se crea en base a tus necesidades. Los grupos son de 20 personas máximo por guía, pero pueden ser las personas que sean desde una hasta 20. Los recorridos se realizan una vez al mes con guías especializados en el tema. Por ejemplo, el mes pasado nos abrieron el Panteón de San Fernando, que es un panteón histórico donde está enterrado Benito Juárez, en la noche solo para nosotros. Y el recorrido lo dio José Manuel Villalpando, que es un escritor que ha publicado más de 35 libros de historia de México. Y fue toda una experiencia. Ahorita, el fin de semana, este domingo, tenemos un recorrido llamado La Judería de Jesús María y sus alrededores, que nos va a hablar sobre la inmigración judía a principios del siglo XX a nuestra ciudad. Los invitados llegan a un punto que va a ser la Sinagoga de Justo Sierra. Nos vemos todos allá a las 12 del día y de ahí nos va dirigiendo Mónica Uniquel, quien escribió un libro sobre las sinagogas de México. El cupo es limitado para garantizar la exclusividad y cada recorrido se puede complementar con comidas, maridajes, música y lo que dicte tu imaginación. Para el próximo año, Disfrutando México incluirá un plus para quienes gustan de la buena bebida. Acabamos de hacer una nueva alianza con vinos, mezcal, tequila, todo el alcohol mexicano y no mexicano. Entonces todos los eventos del 2015, la mayoría, van a incluir experiencias más completas, siempre con gastronomía y con vinos y licores mexicanos. Visita las redes sociales de Disfrutando México y anímate a conocer los secretos maravillosos que esta ciudad ofrece. La idea de este tipo de recorridos es que sean personalizados. Si ustedes entran a la página Disfrutemos México, tienen tres actividades ya programadas, una por medio. Pero si ustedes desean, por ejemplo, yo le preguntaba a Jimena y me volaba, oye, si yo quiero hacer una cena en la catedral con violines para dos personas, ¿me la puedes lograr? Sí, sí se puede. Te podemos hacer cualquier tipo de experiencia que tú desees, si quieres ir a las pirámides de Tihuacán. Digo, hay ciertas cosas y lugares que están protegidos y que no se puede hacer tanto, pero otras que no. Como el recorrido al Panteón de Noche está padrísimo, es una experiencia diferente. Y sí, sí es un poco costoso. Cada recorrido tiene un precio distinto dependiendo las actividades que vayan a realizar. Pero es una actividad muy exclusiva solamente para ti, tus amigos y sobre todo lo más importante con guías especializados. Y que se va a realizar este domingo, es una señora que es experta en sinagogas, ya hizo un libro y bueno, pues merecen la pena. Sí, claro. Así que también, como decías al principio, no creemos que conocemos nuestra ciudad, pero realmente no conocemos muchas de las partes que hay en el centro o en otros lados de nuestro país que realmente decimos, sí, sí, conocemos, pero no hemos ido con alguien que es experto en el tema y que nos platique realmente la historia. Entonces está muy padre poder tener acceso a estas personas que nos lleven por toda la ciudad y nos platiquen. Sí, es que son expertos, ¿no? Por ejemplo, yo entrevisté a Jimena y también me comentaba que hay mucho también para extranjero que desean, por ejemplo, ir a restaurantes mexicanos con mucho mezcal. Bueno, ellos escogen restaurantes que no están muy conocidos en México para poderles dar a conocer toda la cultura mexicana, la gastronomía, por supuesto, todos los museos que ellos quieran. Es muy especializado y Jimena es súper experta en todo eso. Claro, el chiste de esta página es que si tú te metes sea porque estás buscando una experiencia muy diferente y no quieres el típico recorrido al museo que te dan los días de toda la vida, sino cosas mucho más exclusivas. Ella se encarga de conseguir accesos especiales que no tiene cualquier persona y bueno, pues ahí está la recomendación, métanse a la página. Jimena, el año entrante ya se va a vincular mucho más con el mezcal, el vino, el tequila para hacer una experiencia gastronómica 360 grados. Así es que muchas felicidades a Jimena, ahí está la recomendación. Y ahora vamos con un poco de, ¿qué? De magia, ilusión, está muy padre eso que traes. Está muy padre, es una actividad, ahora sí que es sobre las nubes, así que vean. Para todos los amantes de la adrenalina sobre las alturas, les presentamos la primera edición de Aero Show Querétaro 2014, que se llevará a cabo el 29 y 30 de noviembre en el aeródromo Isaac Castro en Tequisquiab. Vamos a presentarles cinco aviones acróbatas, 100% profesionales, vienen pilotos, viene un salvadoreño, viene un americano, viene un canadiense y el único piloto mexicano que tenemos que es Javier Romo también está presente. Va a estar presente, tenemos varios aviones, viene uno de la Segunda Guerra Mundial que también es acrobacia. Un Aero Show consiste en acrobacias aéreas como caídas libres y piruetas en el aire. Nosotros tenemos unas estadísticas, por ejemplo en Estados Unidos hacen 180 eventos de este tipo al año y nosotros en cinco años en México hacemos alrededor de 20. Se realizarán actividades desde las 9 de la mañana como exhibiciones de globos aerostáticos, vuelos en helicóptero, motos para niños y conciertos. El evento es 100% familiar y tendrá un costo de 250 pesos como entrada general y 1.500 pesos para la zona VIP. Esta incluye comida acompañada de vino, kits con sorpresas y convivencia con los pilotos. Una de las sorpresas del evento será la actuación del paracaidista Héctor Esteves. Mi especialidad es hacer saltos a muy baja altura. Es una actividad un poquito más riesgosa, lleva un poquito más de preparación, pero lo hacemos con mucho, mucho cuidado. Por cuestiones del show lo que queremos es que la gente se lleve una buena impresión. Entonces aquí para el segundo show lo que tenemos planeado es hacer un salto aproximadamente a 300 metros de altura con una apertura de a 150, 100 metros antes del piso. ¿Qué pasa con esto? Esto es más visual para la gente. Van a ver desde que yo me paro, en esta ocasión voy a volar desde un helicóptero y van a ver desde que me paro afuera del helicóptero, me despido del piloto, me aviento, van a ver perfectamente cuando jalo el paracaídas para que se abra. Los pilotos acróbatas que le darán vida al evento serán los estadounidenses Gary Ward y Jason Newberg, el salvadoreño Carlos Dardano y el mexicano Javier Rom. Si van a Querétaro, no se pierdan este gran evento. Con imágenes de Carlos Valente informó Silvana Abregón. Esta actividad es para toda la familia. Es la primera edición que se va a hacer en Querétaro, exactamente, perdón. Y la verdad es que está muy interesante porque las actividades empiezan desde las 9 de la mañana. Van a hacer, por ejemplo, una exhibición de globos aerostáticos, va a estar un paracaidista profesional. También, por ejemplo, van a haber bandas, va a haber mucha música, actividades para los niños. Entonces, ahora sí que... Comida, seguramente. Sí. Oye, Silvana, pero a ver, yo estoy casi segura que tú ya te aventaste del paracaídas, del bolle, porque no... ¿Por qué no? Sí. Nos trae actividades como extremas aéreas y demás. Es una actividad un poquito extrema, pero para el público, ¿no? De hecho, hay medidas de seguridad. Por ejemplo, las personas van a estar en una zona como de seguridad y los aviones van a estar más como en la parte de al fondo. Entonces, no hay ningún problema en ese sentido. Las personas no nos pueden ver los aviones y todo. Y es para todo el público. Así que también los niños pueden estar, etcétera. Para los niños les va a encantar. Es que es un sonido de más o menos disfrutar. Además, tengo entendido que el lugar donde se va a hacer en Querétaro es un lugar especial, ¿no? Que como que lo hicieron solo para este show, para el live show, ¿no? Exactamente. Y de hecho, me comentaban que ahorita, por ejemplo, en Querétaro se está dando muchísimo este tipo de eventos. Me comentaban que en Estados Unidos hay muchísimos eventos de estos y esta es la primera vez, bueno, que hacen ellos este tipo de eventos y vale muchísimo la pena porque no es tan conocido, no es muy común. No, y la verdad es que... Y también hay mucho turismo, ¿no? Para el Estado. Y creo que es un super show porque, como dices, lleno de color, pero realmente ven como todas las acrobacias que pueden hacer en el aire estos pilotos, digo, tiene su riesgo, ¿no? Aunque dices que no es riesgoso para nosotros como público. Sí, para el público, claro. Pero para ellos la verdad es algo muy complicado y está muy, muy padre que lo traigan a México. Sí, claro. Y un piloto mexicano. Y un piloto mexicano. Va a haber un piloto mexicano que también va en la pedaza. Hay menos una representación nacional ahí entre los pilotos. Yo nada más quiero, por favor, si nos están viendo, que pongan yes así en el cielo. O RCBP. RCBP. Pero bueno, a ver si sucede, ya les contaremos. No, no creo. En fin. Nosotros ya nos tenemos que ir. Espero que le hayan gustado las recomendaciones de este día. Que haga al menos alguna, aunque haga frío, pátese muy bien. Es quincena, así es que tenemos dinerito. Vamos a disfrutarlo. Pase un gran fin de semana. Nos vemos la siguiente semana. Todo sobre el mundo del espectáculo y entretenimiento lo podrás disfrutar en los siguientes videos. Adiós. Adiós.